Como están, en este video solucionaremos, el problema de la pantalla negra, de una laptop. Comencemos. Lo primero que tienen que hacer, es encender la laptop. Como ven, ha encendido, pero la pantalla se quedó en negro. Apagamos, dejando presionado por unos segundos el botón de la laptop. Y ponemos la laptop boca abajo. Para ahorrar tiempo, yo he quitado la tapa. Quitamos la memoria RAM, sujetando las orillas y no tocar por completa la memoria, porque podríamos dañarla con la electricidad estática. Una vez que la quitamos, la limpiaremos con un borrador. Lo que limpiamos, es la parte dorada de la memoria. Terminamos, ahora instalamos la memoria donde estaba. Tienen que colocarla con cuidado, para no dañarla y cuidar que no se raye, lo dorado de la memoria RAM. Tiene que quedar bien ajustada, y que no se mueva, porque de lo contrario no les dará señal su laptop. Listo, hemos colocado sin problemas la memoria. Ahora lo que tienen que hacer es encender la laptop y la pantalla severa, sin ningún problema. Si te ayudó el video, dale like y compártelo en redes sociales, estarías ayudando a mucha gente a solucionar el mismo problema. No olvides suscribirte. Gracias.